El conflicto moderno, que a menudo es caracterizado por las guerras tecnológicas, ha llevado a una evolución sin precedentes en la naturaleza de la guerra, donde las armas convencionales coexisten con nuevas herramientas que han transformado la manera en que se lleva a cabo un conflicto armado. Al analizar los conflictos históricos, podemos notar que cada uno se define por el armamento predominante de su época. La Primera Guerra Mundial fue marcada por la artillería y las ametralladoras, la Segunda Guerra Mundial, por los tanques, los bombarderos en picado y los portaaviones, mientras que las guerras más recientes, como la Operación Tormenta del Desierto, estuvieron caracterizadas por operaciones de precisión y la integración de redes. Ahora, en la Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania, SVO, es evidente que estamos siendo testigos de la Primera Guerra Dominada por drones. Aunque las armas convencionales como los tanques, helicópteros y aviones de combate continúan desempeñando un papel importante, es indudable que los drones han ganado un protagonismo nunca antes visto en la historia de los conflictos armados. Esta innovación ha cambiado el curso de las operaciones militares y ha permitido a los drones asumir funciones que antes eran responsabilidad de equipos militares mucho más costosos y complejos. Desde el uso generalizado de drones por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, estos han sido capaces de compensar las limitaciones en otras áreas de su armamento. A lo largo de los años, los drones se han integrado en prácticamente todas las ramas de sus Fuerzas Armadas, realizando misiones de reconocimiento, bombardeo, ataques kamikaze y más. Si estos drones fueran eliminados del conflicto, es posible que la capacidad de resistencia de Ucrania se viera drásticamente afectada. Evolución de los drones en la guerra asimétrica El conflicto en Ucrania ha dado lugar a una guerra asimétrica en la que la parte más débil ha utilizado una amplia gama de drones para contrarrestar la superioridad de las fuerzas convencionales rusas. Esta táctica ha sido exitosa hasta el punto de que ahora es difícil imaginar un conflicto armado moderno sin la participación de estos vehículos no tripulados. Los drones ya no sólo cumplen misiones de reconocimiento, sino que se utilizan para atacar a tanques, vehículos blindados, sistemas de artillería e incluso a combatientes individuales. Los drones FPV, First Person View, por ejemplo, han demostrado ser tan efectivos que han reemplazado a los misiles antitanque guiados y han comenzado a asumir las funciones de ametralladoras, rifles de francotirador e incluso de la artillería. Además de los drones aéreos, los drones terrestres y marítimos también han comenzado a desempeñar un papel crucial en el campo de batalla. En la Marina, los kamikazes Beck, barcos no tripulados, han demostrado ser una amenaza significativa para las fuerzas navales rusas, ya que son mucho más baratos que los buques de combate convencionales. Aunque los expertos creen que las contramedidas como las torretas antidrones eventualmente reducirán la efectividad de estos barcos kamikaze, el hecho es que los Beck representan un nuevo tipo de amenaza que no puede ser ignorada. Aplicaciones tácticas y estratégicas de los drones Los drones se han utilizado en diversas aplicaciones tácticas y estratégicas. En el ámbito terrestre, los drones han reemplazado los equipos más convencionales en tareas de ataque y defensa. Los drones FPV se han vuelto omnipresentes en el campo de batalla, sustituyendo a los sistemas antitanque y asumiendo la responsabilidad de destruir vehículos blindados, posiciones fortificadas y tropas enemigas. Los vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento han sustituido a los aviones tripulados en el monitoreo y la recopilación de información sobre las posiciones enemigas, siendo esenciales para ajustar el fuego de artillería y guiar misiles con designadores láser. En cuanto a la defensa aérea, los drones han comenzado a ser utilizados no sólo para misiones de ataque, sino también para la caza de otros drones enemigos. Desde interceptores kamikaze hasta drones equipados con redes o armas de fuego, los drones están jugando un papel cada vez más importante en la protección del espacio aéreo en conflictos modernos. Uno de los desarrollos más interesantes es el uso de drones kamikaze de largo alcance. Aunque los drones de largo alcance pueden ser más lentos y vulnerables que los misiles de crucero, su costo reducido y la capacidad de producirlos en masa los convierten en una alternativa efectiva. En el futuro, estos drones podrían desempeñar un papel clave en el equilibrio estratégico de las fuerzas en conflicto, con la capacidad de realizar ataques a larga distancia a un costo mucho menor que los sistemas convencionales. Impacto en la logística y las operaciones de combate No sólo se limitan a los roles de ataque y defensa, los drones también están desempeñando un papel cada vez mayor en la logística y el apoyo en el campo de batalla. Las plataformas robóticas terrestres están siendo utilizadas para suministrar municiones, evacuar a los heridos y colocar minas. Esto ha permitido que las fuerzas en el frente se mantengan abastecidas y operativas, incluso en condiciones extremadamente peligrosas. Además, se han utilizado drones en la colocación precisa de minas y otros explosivos, lo que ha aumentado la capacidad de las fuerzas ucranianas para realizar operaciones tácticas en el terreno. En el futuro, es probable que las plataformas robóticas con ruedas y orugas desempeñen un papel aún mayor, no sólo en el apoyo logístico, sino también en el transporte y el despliegue de armas en el campo de batalla. Las plataformas kamikaze, por ejemplo, se utilizan actualmente para llevar explosivos directamente a los objetivos, donde se detonan junto con la plataforma, lo que elimina la necesidad de dejar caer o instalar minas de manera tradicional. Drones y su impacto en la estrategia militar El conflicto en Ucrania ha demostrado que los drones no sólo han cambiado las tácticas de combate, sino que también están comenzando a influir en las estrategias militares a nivel más amplio. A medida que los drones continúan evolucionando, es probable que tengan un impacto cada vez mayor en la planificación y ejecución de las operaciones militares. Por ejemplo, los agrodrones modificados que han sido utilizados en Ucrania para misiones de observación y bombardeo han demostrado ser altamente efectivos y han reemplazado a helicópteros y aviones de ataque en el campo de batalla. A medida que la tecnología de los drones avanza, es probable que veamos una mayor integración de estos vehículos no tripulados en todas las áreas de la guerra. Los drones kamikaze de largo alcance, con motores más avanzados y la capacidad de operar a velocidades más altas, están cada vez más cerca de los misiles de crucero en términos de efectividad, a una fracción de su costo. Esto sugiere que el futuro de la guerra podría estar definido por el uso masivo de drones de diferentes tipos y propósitos. El uso generalizado de drones en el conflicto entre Rusia y Ucrania ha marcado un punto de inflexión en la historia de los conflictos armados. Las tácticas y estrategias han cambiado drásticamente, y es probable que estos cambios se extiendan a futuros conflictos en otras partes del mundo. Los drones ya no son simplemente herramientas de reconocimiento o apoyo logístico, sino que han pasado a desempeñar un papel central en las operaciones de combate y defensa. A medida que se desarrollen nuevas tecnologías y capacidades para los drones, es probable que su impacto en el campo de batalla sea aún más profundo. La guerra, como siempre, es un catalizador del progreso, aunque con un costo humano y material elevado.